Y nos encontramos en la mañana con el tradicional informe de lo que dejó la semana en el Mercado Nacional de Liniers, de viernes a viernes, y en una semana que quedará seguramente registrada en la historia del Mercado de Liniers, porque por primera vez en su rica historia, un conflicto gremial paró casi la totalidad del Mercado de Liniers. Hay problemas con los animales que estaban adentro del mercado y que no podían salir, problemas con los camiones que llegaban de las diferentes provincias de la República Argentina y que no podían descargar, algunos que optaban por derivar estos animales hacia algunas ferias cercanas, caso el de Cañuelas, y otros que se veían en la imposibilidad de permanecer junto con los animales, tanto adentro como afuera. Un conflicto que con el paso de las horas se fue normalizando, pero que después se fue trabando nuevamente. Pero tenemos que dar el resumen, el tradicional de todas las semanas, con 19.000 animales, un poco más de 19.000 animales que se colocaron en 5 días, en 4 días o en 3 días y medio de negocios. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con los novillos, con los novillitos, con las vacas y las vaquillonas. Arrancamos con los novillos. De 4.31 a 4.60 se colocaron 1.059, de 20 y hasta 33, promedio 30 a 52. De 4.61 a 4.90 fueron 414, de 23 a 31, promedio 28 a 82. De 4.91 a 520, 162 animales. De 25 a 30, promedio 28 a 54, y de más de 520 kilos, 260 animales. De 22 a 30, promedio 26 a 64. 357 oberos negros. De 17 a 31, promedio 25 a 36. Y 92 cruza Cebu, de 25 a 27, con un promedio de 25 pesos 54 centavos. Buena la colocación de todo el consumo definido liviano. Me estoy refiriendo a cantidades, pero con un mercado que por ahí uno no puede tomar de referencia porque se hicieron, tanto el martes como el miércoles, varias operaciones particulares. O sea, directo, llegaba la hacienda al mercado de Liniers, y de ahí se colocaba en forma directa por teléfono a los diferentes frigoríficos. No había puja en las pasarelas del barrio de Mataderos si había ventas en forma directa. Pasamos al consumo definido liviano. Arrancamos con los novillitos. De 3.51 a 3.90, 1.727 en total. De 20 a 36, promedio 32,90. Los de 3.91 a 4.30, 2.713, de 25,60 a 34,20, promedio 31,50. Las vaquillonas, en total 1.317. 1.011 livianas, de 18 a 35,50, promedio 31,38. 3.06 más pesadas, de 3.91 a 4.30, de 20 y hasta 32,50, promedio 28,14. Buenos máximos, buenos promedios para el ternero y la ternera. Duplicando, como los novillitos duplicaron a las vaquillonas, en este caso las terneras duplicaron a los terneros. 1.633 terneros, de 24 a 38, promedio 32,87. 3.198 terneras, de 20 a 37, promedio 33,58. Y para finalizar, con lo que tiene que ver con la vaca, la gorda, la manufactura, la conserva y también con los toros. Arrancamos con la vaca gorda. Las buenas fueron 2.343, de 11 a 31, promedio 20,21. Las regulares fueron 1.006, de 11 y hasta 23,90, promedio 16,35. Conserva buena, 937 en total, de 10 a 19, promedio 13,61. Y la conserva inferior fueron las más numerosas, 1.208. De 10 a 18, promedio 13,11. 407 toros buenos, de 15 a 27, promedio 20,07. Y toros regulares fueron 82, de 17 a 20, promedio 16,22. El resumen semanal del mercado de lineares en esta jornada de viernes. Bueno, un viernes feriado, un viernes que no tiene actividad en el mercado de lineares, pero que nosotros estamos en vivo y en directo a través de América Sport.